La Mar y el Mar La Mar sola se enternece viendo las algas danzar Y entre el coral y los peces, extasiado queda el mar Los dos se abrazan, bailan los dos, ¿quién los descubre? ¿Tú misma o yo? ¿Quién los descubre? ¿Tú misma o yo? Los dos son uno, uno los dos Para el regreso, para el adiós La Mar y el Mar Muchas gracias Gracias